Al menos 12 presos resultaron heridos este lunes en un nuevo motín a Las Gaviotas, un centro correccional de Guatemala, información de fuentes oficiales. El ministro de Gobernación Interior, Francisco Rivas, dio a conocer en una rueda de prensa que el motín se inició por una riña entre dos grupos de detenidos conocidos como Los Paisas y La Mara Salvatrucha. Los 12 presos heridos fueron trasladados hacia dos hospitales públicos de la capital guatemalteca. El funcionario aseguró que las fuerzas de seguridad ya tienen el control de forma parcial del centro, situado en el sur de la capital y que los reos demandan principalmente alimentación y visitas. Policía Nacional Civil desplazó a 250 agentes al centro, según el director del organismo Nery Ramos. No te olvides de ingresar a inciso1.com y de seguirnos en todas nuestras plataformas.